Es tan común que el tema del liderazgo esté en la boca de todas las organizaciones que he tratado de dar una conferencia especialmente hablando del liderazgo para que salgamos de equívocos que hay sobre el tema. En lo primero y fundamental es que hay que entender que no puedo liderar a nadie si no lidero mi propia vida. El liderazgo personal precede al liderazgo interpersonal y el liderazgo personal supone tener autoridad sobre la propia vida. ¿Cómo manejo mi tiempo libre? ¿Cómo manejo mis cualidades y mis dones? ¿Cómo respeto mi cuerpo? ¿Cómo me nutro? En la medida en que mi compromiso conmigo mismo es serio va a ser posible que el liderazgo hacia los demás sea eficiente y sea mejor. Porque en definitiva, liderar a los demás no es liderar cosas o liderar personas sino ayudar a que ellos se lideren a sí mismos. Porque enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Entonces, el verdadero líder busca que todos sean líderes de sus propias vidas para caminar juntos a una plenitud. De eso se trata esta también conferencia en la cual no solamente es para las organizaciones sino para cualquier ambiente educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!